Hola amigos amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. En este momento vamos a hablar sobre el tema de la facturación instantánea. Algo con lo que los medios de comunicación y algunos políticos como Samuel García están alarmando a la gente, están metiéndoles miedo diciendo que el SAT va a estar detrás de nosotros, nosotros nos va a estar monitoreando todo, que si te pasas por un peso te podrían quitar hasta toda tu empresa o uno como consumidor, también tiene que estar declarando absolutamente todos, que inmediatamente si gastas algo, el SAT va a tener la información y nos va a estar exigiendo que por qué gastamos eso, que prácticamente si gastamos más, un poquito más de lo que traigamos o no comprobamos o no facturamos, prácticamente nos meterían al bote o nos quitarían nuestro patrimonio. Eso es mentira y en este momento lo vamos a aclarar y por qué quiero hablar de este tema, porque he leído muchos de sus comentarios que me dicen que Samuel García está metiéndole miedo a la gente sobre este tema. Hay una razón por la cual Samuel García está tan preocupado con todo esto. ¿Saben por qué? Porque él desde la política, Movimiento Ciudadano, su partido, están gastando no miles de pesos, millones de pesos más, de lo que se les entrega y no tienen forma de justificar todo esto y es por eso que ya empezaron ellos principalmente a querer meterle miedo a la gente para que cuando se saca toda esta información, que esto no se ha hablado, ellos tengan con qué defenderse. No, señores, Samuel García y Movimiento Ciudadano están desapareciendo millones de pesos y están gastando millones de pesos más de los que el gobierno le da. ¿De dónde están sacando lana a estos señores? Vamos a hablar de todo este tema porque definitivamente es interesante y no hay que dejar que nos mientan estos medios de comunicación y personajes como Samuel García. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita. Ahora sí me puse gorro porque aquí ha estado haciendo demasiado frío, amanecimos a tres grados, entonces yo soy friolento, entonces tengo que andar así, discúlpenme ustedes, pero bien, vámonos con todo este tema porque hoy me empezaron a comentar que Samuel García está metiendo miedo sobre esto y que algunos medios de comunicación también están metiendo miedo sobre esto. Y sí, fíjense que sí, hay medios que ya están hablando sobre la facturación instantánea en las tarjetas de crédito y fíjense, les voy a leer un poquillo nada más de esto para que vean cómo ya están alarmando a los ciudadanos. Va a ser muy fácil este tema de explicar en el sentido de que vamos a corregir y vamos a desmentir lo que están diciendo estos medios y lo que está diciendo Samuel García porque es falso, realmente es falso y lo vamos a ver con información directa del SAT. Han circulado muchísimos mitos que completamente se tienen que eliminar. Lo que dice esta nota es así, el SAT pondrá en marcha a partir de 2020 el programa facturación instantánea derivado de las últimas reformas a la ley del impuesto sobre la renta que entrará en vigor el año entrante, mediante el cual al utilizar la tarjeta de crédito o débito de inmediato, en forma automática, fíjense lo grave que están diciendo y ahorita vamos a corregir y aprendanse esto porque es mentira. De inmediato y de forma automática la información llegará a esta dependencia, al SAT, a Hacendaria y un software o sistema emitirá en el acto una factura respecto a ese gasto. Dicen ellos que inmediatamente que tú compres algo, el SAT va a emitir una factura y ya está reportando que estás gastando y si tú no lo declarabas, no lo declaras, vas a tener problemas. Eso es falso. Bueno, dice el programa está previsto para entrar en funciones en los primeros cuatro meses del 2020. Vean esta parte que es verdaderamente alarmante para los ciudadanos, pero están mal informando estos señores y dice, no obstante que el SAT sostiene que en la facturación instantánea se busca solamente facilitar la vida al contribuyente haciendo más sencillo el proceso de facturación. La realidad es que ello constituye un mayor control del Estado sobre las compras y movimientos que hagan los particulares con sus tarjetas, tanto de débito como de crédito, corriendo por ello el grave riesgo de que se cometan abusos por parte de la autoridad, tales como pretender fincar responsabilidades a los tarjetavientes por discrepancias fiscales con el solo hecho de que el ejercicio fiscal se refleje que hubo un gasto superior a los ingresos reportados en ese periodo. Vean cómo están alarmando, ¿no? Bueno, de momento les digo que se queden al final del video porque esto es falso. ¿Qué dice Samuel García? Y vamos a ver solo una parte de su video. Es que efectivamente hubo una reforma, una tunda que le dieron a todos los contribuyentes de México, una reforma de Morena, de AMLO, contra los mexicanos, donde van a ligar tu tarjeta de crédito con tu RFC, con tu contabilidad. Entonces, ahí les va la mala noticia. Agárrense. Todo lo que pagues con tarjeta de crédito se te va a ir acumulando en un Excel que va a tener Hacienda. Entonces, Hacienda puede que sea mensual, bimestral, semestral o anual. No tienen un límite. Hacienda va a decir, a ver, Fulanito Pérez tiene siete tarjetas de crédito y con esas siete tarjetas de crédito estuvo haciendo las siguientes erogaciones o pagos de la Banamex, tanto de la Santander, tanto de la BBVA, tanto de la American Express, tanto. Te van a sumar todo y te van a hacer un corte de cajetena. Es decir, a ver, Fulanito Pérez en el año 2020 me reportó que recibió ingresos por 200 mil pesos. O sea, él tuvo de ingreso 200 mil pesos porque donde trabaja, pues le pagan, este, ¿qué les gusta? 18 mil al mes. Pero, en 2020, con estas siete tarjetas, gastó 800 mil. 800 mil pesos. Pagó las colegiaturas de los hijos, pagó los gastos de la casa, le compró una camioneta a la señora, este, pagó un viaje, etcétera. ¿Qué va a hacer Hacienda? Se llama procedimiento de discrepancia fiscal. Tú nada más ganaste 200, gastaste 800, hay 500 mil que discrepan y no coinciden con lo que ganas. Entonces, a esos 500 mil le voy a cobrar 30% de ICR, 16% de IVA, le voy a poner recargos, actualización y multa del 70%. Entonces, estamos hablando que a Fulanito Pérez, pues le van a cobrar el 30% de 500, 150 mil pesos de ICR, el 16% de 500, ¿qué les gusta? 80. Entonces, ya debes, pues, 200 y pico, más actualización, más recargo, ya vas en 300, más multa del 70, pues ya debes 500 mil. Entonces, básicamente, ya no en palabras de fiscalista, sino en palabras lisas y llanas. Lo que el SAT te encuentre que discrepe entre tus tarjetas y tus ingresos, te lo van a cobrar y te lo van a quitar. Así de sencillo. Si no estás de alto o de alta, pues vas a tener cero ingreso. Entonces, todo el gasto va a ser utilidad. Si estabas como empleado, pues todo el exceso va a ser utilidad. Pero lo peor del asunto, si tenías dinero guardado, si te habían donado, si tu pareja te pagó la tarjeta, si etcétera, te ganaste la lotería y tienes lana. Todo lo que gastes que supere tus ingresos es discrepancia fiscal. Lo van a considerar utilidad fiscal. Te van a cobrar el 30 de ICR, el 16. Bueno, ya hasta aquí. Se me hace impresionante que Samuel García, quien se dice un experto en todos estos temas, esté alarmando hacia la gente. Hay un motivo por el que lo está haciendo, pero al final de todo esto lo vamos a hablar. Este es el motivo. Al final vamos a hablar de esto, pero antes nos vamos a concentrar en aclarar todo esto. Samuel García, de Movimiento Ciudadano, gasta 269 millones de pesos y declara 254 mil pesos. Fíjense nada más. ¿Se dan cuenta? Está gastando 269 millones de pesos y está declarando 254 mil pesos. Por eso ellos están alarmando a los ciudadanos. Bueno, vámonos a las cosas reales, a la realidad de todo esto. Samuel García dice que te van a dar una tarjeta con un RFC y que absolutamente todo, de forma automática, se van a generar facturas instantáneas y si no coinciden tus ingresos, cualquier cosita que gastes, ya valiste gorro, ¿no? Te van a cobrar esto, esto. Eso es falso. Para empezar, para empezar, aquí están algunas de las cosas. Para empezar, no es opcional si tú quieres que el RFC aparezca o no en tu tarjeta. Uno. Dos. Las facturas instantáneas no van a ser automáticas como los medios de comunicación y Samuel García lo están diciendo. Tú vas a decidir si quieres que se realice la facturación automática. En el caso de los contribuyentes, un ejemplo en mi persona. Yo pago mis impuestos. Yo voy a una tienda, me compro unos calzones. En ese momento que me compré mis calzones, no quiere decir que se va a emitir una factura instantánea y ya están monitoreándome. No. Yo tomo la decisión si facturo mis calzones o no. Así de fácil. ¿Qué es lo que se está haciendo? Dice acá. Mitos y verdades sobre la facturación instantánea. Ojo con esto. El SAT no tendrá más control sobre las compras que hagan los usuarios con tarjetas de débito-crédito, por lo que les acabo de decir. Dos. Se aplicará únicamente a las personas que quieran emitir las facturas de manera instantánea. Ningún contribuyente está obligado a realizar la facturación instantánea. Estos son datos del SAT. Y dice, Las compras de los ciudadanos están protegidas en caso de que no deseen darlas a conocer al servicio de administración tributaria. Ojo, para que vean que no se trata nada de lo que está diciendo Samuel García. Dice, No sustituye la dinámica de facturación actual, ya que el pago en efectivo no entra en ese beneficio y es real. No es deducible cuando tú pagas en efectivo y no entra. Dice, Su objetivo es facilitar la vida al contribuyente haciendo más sencillo el proceso de facturación. ¿Qué pasa si yo quiero facturar? Voy y me compro una computadora porque me hace falta para el canal. Voy y digo, Quiero facturarlo. Ya no voy a estar esperando. Ah, sí, Te lo facturo ya en dos días por mi corte. Va a estar este sistema, inmediatamente pago, inmediatamente me lanzan mi factura. Pero yo decido si la quiero o no la quiero. Punto. Y dice, Las tarjetas departamentales están fuera de este proceso, pero podrían incorporarse eventualmente. Bien, ¿Qué es lo que está diciendo el SAT? Quien también ya tomó medidas tras todos estos mitos que están difundiendo con Samuel García y los medios de comunicación alarmando a la gente, espantando a la gente. Dice el SAT, Circulan mitos alrededor de la facturación instantánea. Nosotros te ayudamos a aclarar y te explicamos por qué es una medida de facilitación, más allá de que te estén alarmando, más allá de que te están diciendo que ya valimos gorro, más allá de que te estén diciendo que si gastas... Es un ejemplo. Yo vendo esta gorra. Yo ya la tengo. Yo ya la tengo. Yo ya la tengo. Voy y se la vendo a mi vecino. ¿Sabes qué? Dale. Dame 90 pesos. Él me va a pagar mis 90 pesos. Cuando yo vaya a la tienda, no quiere decir que me van a facturar con esos 90 pesos en efectivo con los que voy a pagar y me van a declarar. Sería lógico que si yo tengo esta gorra ya, ya generé, con fecha anterior ya generé un gasto sobre esto, pero bueno, sería lógico que vaya y diga, cuando hice una compra a un vecino, 90 pesos, y le diga, ahí en la tienda de departamento, factura que la compro y ellos me digan, se emitió tu factura falsa. No señor, no quiero factura falsa. No quiero, perdón, se emitió tu factura instantánea. Y yo le puedo decir, no señor, yo no quiero factura instantánea. Fácil. Porque esto, pues no lo voy a estar comprobando cuando yo lo pasé prácticamente. Entonces es una falsedad que todo va a ser automático, que el Estado nos va a controlar. Eso es falso. Dice el SAT, aquí lo vemos, dice, dice, muy pronto tendrás, podrás asociar tu RFC a tu tarjeta y obtener tu factura en segundos, segundos. Bueno, ¿y qué dice por acá? Después de esta primera leyenda, pero circula información falsa sobre este método de facilitación. ¿Qué dice el mito sobre todo este tema? El mito dice que con la facturación instantánea te van a fiscalizar los gastos que hagas con tu tarjeta y comprobar si existen diferencias entre tus gastos, tus ingresos y tus gastos. Eso es falso. La realidad es esta. La factura instantánea es una medida de facilitación. Actualmente, en la factura ya se especifica si pagaste con tarjeta, transferencia, cheque o efectivo. Prácticamente es lo mismo, pero tú decides si quieres tu facturación instantánea. Así, tú lo decides, nada de automático. Bueno, ¿qué más? Sobre todo este tema. Otro de los mitos que está circulando. ¿Será obligatorio la expedición de la factura instantánea? Falso. Dice, cada establecimiento y consumidor decidirá si expirnos solicitan la factura instantánea. Ojo con esto. No es automático ni obligatorio. Bueno, dice por acá, tendrás un mito, tendrás las tarjetas, todas las tarjetas tendrán integrado el RFC. Falso. La realidad es que nosotros decidimos si queremos incluir nuestro RFC y cada banco definirá el procedimiento para incorporarlo. No va a ser tampoco automático como se está diciendo. Dice, la emisión de factura instantánea es una facilidad que no quiere cambio alguno en las disposiciones fiscales. Y dice también por aquí, una vez que vemos este mensaje, dice, bueno, prácticamente es lo que nos está diciendo el SAT, porque ya empezó a hacer campañas diciendo están mintiendo. Eso es una falsedad. Amigos, amigas, no hay que alarmarnos. La, todo este tema es prácticamente lo mismo. Cambia que nosotros decidimos si en segundos queremos que nos llegue nuestra, nuestra factura y tiene que ver también como lo vimos desde hace un momento, que nosotros decidimos sobre si facturamos instantáneamente o no. No es automático, no es obligatorio el RFC y tampoco te van a estar cobrando si muchísimo. Es natural, obviamente, si yo gano un ejemplo 10 mil pesos, pero empiezo a gastar y gastar y gastar y en mis facturaciones rebaso y gasto 200 mil. Pues por supuesto que el SAT me va a voltear y me va a decir, oye, cabrón, pues qué estás gastando? Cómo estás obteniendo tanta lana y no lo estás reportando? Si tus ingresos supuestamente son 10 mil, por qué estás gastando 200 mil? Eso es natural hoy y en el 2020 y en cualquier momento. Y eso para qué lo hacen? Para evitar el tema del lavado de dinero y todos esos temas. Eso es natural que no nos metan miedo. Amigos, amigas, esto ha sido todo. Me extendí un poquito. Espero que les guste la información, que le den me gusta y se suscriban al canal. Nos vemos en una próxima nota. Bye.